Abre los ojos. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante. A medida que va pasando los días, nosotros tratamos de tocar, digamos, diferentes tipos de violencias. Y justamente esta, que es casi invisible, casi imperceptible, que la consumimos de manera hasta inconsciente, la escuchamos, la vemos y la normalizamos. Estamos hablando de la violencia simbólica. ¿Qué significa? ¿Dónde la encontramos? ¿Cómo la prevenimos? Para ello nos acompaña la psicóloga aquí presenta, la licenciada Verónica Solís. Muchas gracias por su presencia. Gracias por la invitación. Bueno, al hablar de la violencia simbólica, aparentemente se dice que es invisibilizada o la violencia más sutil que hay, ¿no? Pero en realidad es la base de todo lo que es el sistema patriarcal. Porque para que siga existiendo la violencia machista, en todo lo que es el sistema, en cómo se organiza el mundo y cómo se maneja el mundo, tiene que ser a través de las normativas, de las leyes, de los mensajes y códigos que se reproducen de generación en generación. Entonces, esa es la base. ¿Y cómo nos damos cuenta de la violencia simbólica? Hasta cuando los estados normalizan la violencia con leyes. ¿Qué hablamos? De la penalización del aborto que criminaliza a las niñas y mujeres que deciden sobre su cuerpo. O cuando hablamos de los agresores que tienen sentencia por violencia, pero el estado dice, no, hay que separar del hombre agresor y del padre. Entonces, las mujeres están obligadas a verse con su agresor todo el tiempo por la asistencia familiar o también por la relación de padre a hijo. Pero esa violencia es tan naturalizada y tan legalizada que es incuestionable hasta ahora, ¿no? O cómo la sociedad también naturaliza la violencia para las mujeres, cuando el amar para las niñas, adolescentes y mujeres, tiene que ser un sacrificio y renuncia para amar al otro. Por ejemplo, a la niña se le dice, tienes que aceptar a tu padre, aunque sea agresor, aunque haya sido un feminicida, es tu padre, es como idolatrar, ¿no? O a un adolescente cuando está recién enamorando con otro, para ella implica dejar sus amistades, cambiar su forma de vestir, ¿no? Controlar sus redes sociales. Y cuando la mujer decide unirse con la otra persona en la vida adulta, también implica renuncia y sacrificio para amar al otro. Y es una naturalización completa que lo aprendemos desde casa, en el colegio, en la universidad, en la iglesia, en el trabajo, en todas partes se reproduce esa violencia simbólica, ¿no? Y también la podemos encontrar justamente, hoy estamos viendo en imágenes, lo que vemos en las redes sociales, que a veces hasta se transforman en memes, ¿no? Y uno lo va viralizando, lo va leyendo, como por ejemplo esa, las mujeres sin hijos, jardín sin flores, o que los hijos son solamente las mujeres, parecen cosas insignificantes, pero ¿qué tanto afectan al núcleo familiar a la mujer? Sí, la verdad que los mensajes son sin fin, ¿no? Donde podemos verlos, incluso acá, ¿no? En los medios de comunicación. Por ejemplo, ahora las redes sociales que están viral, el TikTok, donde los hombres se visten de mujeres y simulan comportamiento de mujeres, entre comillas, ridículos, y ellos son los nuevos comediantes. Y está tan naturalizado que los hombres comediantes reciben premios, o están dentro de los canales televisivos, que son los más famosos, ¿no? Y yo cuando veo un comediante así, y hace un gesto, un comportamiento de las mujeres, para mí me ofende, pero eso en la sociedad está bien visto todavía, ¿no? Que es una violencia tan fuerte, porque se burlan tanto de las niñas, de las adolescentes y mujeres, sobre todo de las mujeres que son madres solteras, por ejemplo, o de las mujeres que todo el tiempo estamos poniendo el límite al agresor, y nos llaman tóxica, pero esas cosas hay que comenzar a cuestionar, ¿no? Muy interesante lo que acaba de decir. Para cerrar, ¿algún mensaje? Dejemos de hablar de las otras como víctimas, como algo lejano. Las otras somos todas, creo, ¿no? Por ejemplo, cómo la violencia simbólica nos ha lastimado de generación en generación, de manera interna, como una niña de 7 o 10 años, supongamos, que es víctima de violencia sexual, aprendió que debe tener miedo y no romper el secreto. Aprendió a proteger al agresor, ¿cómo aprendió si nadie le enseña? Pero aprende a través de todos esos mensajes sutiles que la niña ve, que si una niña u otra adolescente denuncia la violencia, es culpabilizada, ¿no? Que no debe cuestionar al padre omnipotente, al padre Dios, ¿no? O a la otra figura adulta, que es este mundo adultocentrista también, ¿no? Entonces, dejemos de ver a las otras como las víctimas y nosotras o nosotros los salvadores, sino empecemos por nuestra propia persona. Y acá si estamos hablando de violencia simbólica, que el mismo canal, el medio de comunicación, comience a generar esta transformación, no para los otros, sino desde adentro, desde el personal, pero a la vez de cambiar la manera de transmitir el mensaje. Por ejemplo, las novelas. Las novelas, hay novelas que sacrifican tanto a las mujeres por el amor, la maternidad, y que reproduce eso. Pongamos otras novelas que en verdad cambien la visión y la percepción de las niñas y las mujeres, los programas y todo ese sentido que transmite el medio de comunicación. Gracias. Gracias, Verónica, por el mensaje que compartiste hoy con nosotros. Lo importante es reconocer la violencia simbólica, que la tenemos a disposición todo el tiempo y que es bueno parar también para que formemos una nueva generación sana y llena, lejos de tabúes y de géneros que marquen nuestra vida de poluida. Gracias. Gracias. Nosotros continuamos con más aquí en la Revista El Día, Tu Día.